Con el propósito de conmemorar el Día Nacional de las Víctimas, el pasado fin de semana en el municipio de Abejorral, se pintó la mandala más grande de Colombia. En este evento se resaltaron los derechos de las víctimas y como medida de sanación, 400 víctimas y 5.000 que tiene el municipio pintaron una mandala llamado No Me Olvides, para realizar un reconocimiento y dignificar a las víctimas del conflicto armado. Entonces fue muy bonito todo porque Abejorral tuvo un tiempo donde fue muy apurriado por la violencia, todos fuimos de aquí, nos tuvimos que ir la mayoría de gente de aquí, yo fui inclusive víctima del secuestro con una hermana mía y también la zona donde más se tuvo todo ese conflicto armado, pues ya la gente está volviendo también allá. Entonces queremos desde hoy hacer y construir con las víctimas y con todos los funcionarios que tuvieron metido, porque es toda una administración metida en este gran proyecto, es apostarle a una gran mandala, que lo único que significa es seguir apostándole a la paz en el municipio de Abejorral y hoy le estamos mandando un mensaje claro a todo lo que nos están viendo hoy. Entre los derechos de las víctimas del conflicto armado se encuentran los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En esos derechos de reparación se encuentran diferentes medidas, entre esas está la medida de satisfacción, que es conmemorar el Día Nacional de Solidaridad y Memoria por las Víctimas del Conflicto. En aras de dar cumplimiento a esa medida de satisfacción y reconocimiento en el Día de Memoria y Solidaridad de las Víctimas, se decidió en el municipio de Abejorral hacerlo a través de este encuentro, y es pintar la mandala que se llama No me olvides, con el fin de hacer un reconocimiento, de dignificar las víctimas del conflicto y hacer un reconocimiento a la valentía de las víctimas del conflicto del municipio de Abejorral.